Pues la semana pasada se presentaron muchísimas cosas buenas allí en la pista de Orlando Speedworld. Ahora, es que no me escucho bien. Esperen un momentito en lo que yo arreglo esto porque no me estoy escuchando. Ahora sí que me estoy escuchando, ahora sí. Bueno, otra cosita. Vamos a ver... Vamos a ver ahora también... Vamos a hablar un poquito de la gran pelea de Cotto, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Y de muchísimas otras cosas más después de la pausa, señoras y señores. No, 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 no. Ok. All right. So, vamos dentro de un ratito. Ya, ahora me escucho. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Ahora estamos en... Estamos aquí. Vamos a un corte comercial y regresamos en breve con los ganadores, con entrevistas y, por supuesto, ahí, quédense pegaditos en las redes sociales. Ya volvemos. Oye, gracias, Puerto Rico, por hacer de Street Legal Wet tu favorito. El que más brilla, el que más dura y el único que no salpica, ahora te trae la bestia azul. El de gris, el que pela la grasa. Más fuerte que la bestia azul, ninguno. No perfumes la grasa, sácala con la bestia azul. Street Legal te lanza un reto, sí, a ti, a ti que estás escuchando y que nos estás viendo. No uses más de lo mismo. Cambia la amarilla y la verde por la negra. Una vez que uses Street Legal multiuso, no volverás a esos multiusos viejos que son más de lo mismo. 100% hecho en Puerto Rico. Street Legal multiuso, no mancha, limpia mejor. Y el que hace espuma para lavar tu carro. Pero, búscala en tu establecimiento favorito. Atrévete a romper la rutina. Cambia a la negra. Street Legal. ¿Alguna duda? En Power Recording Specialty, utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal. Resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Power Recording Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Power Recording Specialty tiene mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Berlín Race Club 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y calzones. 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos, presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Les habla Miguel Cotto, no se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos a Revoluciones por Minuto. Ahora estamos bien, ahora tenemos sonido, ok, estamos bien ahora. Muchísimas gracias a todas esas personas que están ahí en las redes sociales, es verdad que sí. Recuerden que estamos a través de, Bombi. La 1030M, 104.7 FM, el Facebook de Magda. Ok, sí. ¿Y cuál más? El Facebook de Radio RPM. El Facebook de Radio RPM, así es que estamos en todas, todas, todas las redes sociales en el día de hoy. Bueno, Bombi, ¿qué es lo que tenemos por Orlando Speedwater en el día de hoy? Que creo que tienen un eventito. Ah, no guts, no glory. Ok. En el día de hoy. Eso va a estar bueno, grudge, todo el día. Ok. El sábado, gates open at 10 a.m., grudge racing 12 noon to 12 midnight. Y mañana, domingo. Mañana también, gates open at 10 a.m., grudge racing and shootouts 12 noon to 11 p.m. En, por favor, leme esto, porque hay algunas personas. Esto no es un evento de test en tune, esto es un evento de grudge racing. Ok. Admission 25 dólares daily. Weekend past 50. Bueno, pues, ya tenemos eso. Ya han presente. Eso es en el Orlando Speedwater para todas aquellas personas, ¿verdad? Que quieren seguir con la fiesta. Allí ahora, pues, pueden, este... Ahora con el frío, los autos cogen el mejor. Entonarse mejor. Bueno, bueno, ¿tenemos alguna llamadita por ahí? No, no tenemos nada. Llamadita, ok. Bombi, la semana pasada en el Orlando Speedwater. ¿Qué me tienes que decir? Yo sé que tú no fuiste, tú no fuiste, tú no fuiste, pero tú estabas bien al pendiente. Algo que te dije. Tú estabas muy bien al pendiente. La semana pasada te dije que quién iba a ser el ganador. Bueno. ¿Y quién ganó? Ok. Ay, por favor. Bueno, la semana pasada se presentaron las Sport Compact Finals, que contó con una gran participación del público, ¿verdad? Como todos ustedes vieron. Y en la ronda final del Extreme Pro Compact, ¿verdad que sí? El Soian, ¿verdad? Sorprende. Válgate. Con un 5.80 a 249 millas por hora. Y la criatura, oye, déjame decirlo. Se la comieron. Esa fue la carrera que cautivó toda la audiencia entre Soian Racing y la criatura. O sea, si doble fau, doble fau. Todo el mundo tiene opiniones diferentes, pero si miran lo que pasó bien, ya esto ha pasado, como digo yo, en el mundo de los americanos, en el norte. Y el outcome fue rerun. So, criatura dio reversa y se hizo el rerun y salió el Soian adelante, que haciéndolo profesionalmente. Todo el mundo tiene opiniones diferentes. Y respeto para la criatura que se hizo, claro. Pero eso lo explicó muy bien. Y el millaje. Sí, el millaje también de hombre que el auto está metiendo ahora. Y el auto tiene más frutos. Tiene tiempo en la pista. Lo explicó muy bien a Maurice, ¿verdad? Bola de humo. Lo que pasó allí en el starting line. Sí, todo el mundo opina diferente. Claro que sí, pero hay que saber, porque la criatura cautivó a todo el mundo. Cuando él da para atrás, comienza la carrera de nuevo y el Soian Racing sale el vencedor. Cuando las luces se pusieron verde, que salieron los dos autos, ahí está la carrera. En la carrera anterior, Soian 0-2, pero las luces no se puso roja. Estaba como palpagueando. Entonces, pues, criatura, como tiene la presión encima, pues, la arranca. Pero cuando arranca, parece que vio la luz de los palos también, que no estaba verde. Eso quiere decir, don't go. Y ahí fue que dijo, espérate, Dios y versa. Ok. Felicitaciones al Team Soian por su victoria en la carrera, ¿verdad? Extreme Compact. Y felicitaciones. El equipo de la carrera, ¿verdad? Maxworth, que con su victoria, se venía a venir ya. Se venía a venir ya desde los comienzos. Mejoró, cuatro cilindros. Exacto. Sí, cuatro cilindros. Maxworth. Y Sporty, ¿verdad? Con un 673 a 198 millas por hora, quedó en segundo lugar. ¿Qué tú crees de esa carrera? Maxworth, oh my God. Ha venido buscando ese tiempo, ¿verdad? Recuérdate, Maxworth tienen al maestro en la tecla, este Shane T. Mucha gente sabe que en el mundo americano, él tiene los autos de Somotec, dándole por ir para abajo bien fuerte, con unos números impresionantes. Pero yo pienso que Shane T. en el mundo de nosotros hispanos, en la pista, aunque ya este, como te digo, Titan ya lo tiene en la mano derecha de él. Pero hacia nosotros acá, los autos que tenemos nosotros, pienso yo que si alguien se une al equipo de Shane T., de tuneador, del mundo de nosotros hispanos, también los números cambian. Aunque ya hay, yo creo que la criatura, el tuneo es Shane T. de, de, ¿cómo se llama? Titan Motorsports. Titan, exactamente. Y eso, pienso que tiene que tener un poquito ahí, pero si otra persona se deja llevar por Shane T. y monta el sistema moste que él tiene, también cambia la novela, pienso, para mí. Ok, ok. Bueno, felicitaciones para el team Maxworth por su victoria y felicitaciones también para el team Sporty, oye, que se lucieron muy bien. Bueno, yo quiero enviar felicitaciones al señor Abel Burgos, ok, campeón, ¿verdad? Por ser el campeón en, de este año, en la categoría Microtech EFI Modify, ok, así que un aplauso para nuestro Abel Performance, ok, se votó este hombre. Sí. Todo el año. He's good. Ajá, todo el año se votó, así es que mil felicitaciones para él. Y por ser parte del grupo del indio, ¿verdad? 7-0 también, felicidades a ellos. Oye, venga acá, el indio, el indio rey sí. Con la flecha hasta adentro, muchachos. El indio mandó flechas para todo el mundo, así es que ya ustedes saben cómo fue eso. 7-0, ya viene más mejor todavía. Es correcto. Va a correr más fuerte. Es correcto. En la ronda final de Street, ok, el Jesué. Otro más. Oh my God. 13B. El Jesué sorprende con su victoria con 6.98 a 197 millas por hora y Game Charger, ¿verdad? Pues queda en segundo lugar. Bueno, ahí nadie perdió. Yo considero que primer lugar, segundo lugar, todo el mundo son ganadores. Felicitaciones para todos ellos. Y en la ronda final del Pro Compact, el Lexus Index, ¿verdad? Gana. Mil felicitaciones para el team Eduardo Andrés, el bad boy. ¿Sabes quién es el bad boy? El Lexus. ¿Sabes quién es el bad boy? Vamos a ver. ¿Te recuerdas la pick-up negra que nadie quería? Ajá. Que estaban protestando la guagua negra. Ese es el ahora con Lexus. Ok. Y ya tiene su primera victoria. Y la que viene ahora cuando empiece el 2018. Para mí que la guagua no tiene que ver nada con nada. Eduardo Núñez se lució. Sí. Se lució, pero vamos a tenerlo más adelante, ¿verdad? Vamos a hablar con Eduardo. Oye, ¿qué podemos decirte, doña Silvia? Ah, otra más. 6'78 a 196 con un nuevo récord mundial. Ok. Eso es así. Code Blue, 7'41 a 187 millas por hora. Felicitaciones. Bueno, y ahora en la ronda final de los Sport Compact. La violenta. Chapolin. Wow. 8'0, ¿verdad? La mal cría pues presenta problemas exactamente con un 8'15 a 181 millas por hora. Pero toda la semana pues estuvo dando buenos récords por allí. Saludos a Colombia que la pone en la luna. Los chicos se fajaron y eso es algo que ese fin de semana muchísimos, muchísima gente. Bola de humo. Sí, 7'15 yo creo, ¿verdad? Sí. Exacto. El Versátil también. Y yo le envío felicitaciones. Mectec gana el match. Y Mectec, la escudería Mectec, se lleva el match, pero oye, le tenemos que enviar felicitaciones al Killer Racing por ese 634, ¿no? Sí, es un brinco que todavía lo tiene temblando en medio mundo. Así es que yo le envío felicitaciones a todos, a todos los corredores que se presentaron por allí, que dieron un buen ejemplo de humildad. Allí no había, allí las piezas eran de todo el mundo, allí tú entrabas a un lugar, todo el mundo compartía. Y eso es lo que queremos ver en las pistas cercanas y en la única pista que tenemos aquí, el Orlando Speedway, la pista de los récords. Sí, todas las estardes que dijeron presentes para el Shura, felicidades a todos. Oye, fíjate, sí. Todas son bonitas, todas son rápidas. O sea, está fuerte coger una de favoritismo. Correcto. Pero todas las estardes representaron bien al Full. Hay que darle felicidades a todas las estardes, a todos los dueños. Felicitaciones para todos ellos. Vamos a ir a un corte comercial rapidito, chicos. Allá en los controles. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos en breve con una buena información para todos ustedes. No lo quiten. Oye, gracias Puerto Rico por hacer de Street Illegal Wet tu favorito. El que más brilla, el que más dura y el único que no salpica ahora te trae la bestia azul. El de Grisel que pela la grasa. Más fuerte que la bestia azul, ninguno. No perfume la grasa, sácala con la bestia azul. Street Illegal te lanza un reto. Sí, a ti, a ti que estás escuchando y que nos estás viendo. No uses más de lo mismo. Cambia la amarilla y la verde por la negra. Una vez que uses Street Illegal multiuso, no volverás a esos multiusos viejos que son más de lo mismo. 100% hecho en Puerto Rico. Street Illegal multiuso, no mancha, limpia mejor. Y el que hace espuma para lavar tu carro. Búscala en tu establecimiento favorito. Atrévete a romper la rutina. Cambia a la negra de Street Illegal. ¿Alguna duda? No. En Power Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal. Resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Power Coating Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Power Coating Specialty tiene mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene 30 capillas estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlín Race Club, 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber, 407-910-8226. Berlín Race Club. Y Turrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen porfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turrino.com. Ya escuchando revolucionas por minutos, este es este saludo de Baromar, Mar del Combo, sigue el sintonía. ¡Danza Kuduro! ¡Nunca en gol! ¡No me canse ahora! ¡Esto solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro! Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Oye, un saludito a toda esa gente que están por ahí. Nuestro amigo Hugo Empierre también está chequeando. Saludos a toda esa gente, Ariel Cordero y a todas las personas que están ahí. Bueno, señoras y señores, la Arecibo Motorsport y la Underground Motorsport Park, la pista de Añasco, se unen este domingo 10 de diciembre para el evento Profondos para Cheito Gómez en la pista de Arecibo, desde las 8 de la mañana, con todo el sistema electrónico y palo de luces en la pista. Bueno, y para que nos cuente un poquito más sobre lo que va a pasar mañana en la pista, tenemos aquí a Manolo Pistón. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muy buenas tardes. Manolo, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Marlon. Buenas tardes. Antes de que nada, un saludito a la gran fanática, a el Draguero en la Florida, ahí en el mundo entero que te escucha a través de las redes y te han escuchado el programa. Estamos aquí, está activado aquí, estamos poniendo las cosas chéveres para mañana, que mañana tenemos un evento de beneficio de Cheito. Cheito, como ustedes saben, pues lamentablemente sufrió unas quemaduras. O sea, el pasado, hace aproximadamente tal semana, un mes, ya gracias a Dios se encontraba mucho mejor, ya está recuperando, está en su casa. O sea, que esa es la parte primordial, que estuviera en su casa y eso, ya está en su casa. Pero mañana vamos a estar allí junto a nuestro buen amigo, Rafael Meléndez, que es nuestro hermoso pitbull. O sea, vamos a estar realizando un espectáculo chévere mañana para aplicar al Draguero en Puerto Rico. Ok, ok. Eso, cuéntame, porque tenemos que hablar de las horas, es a la comienza a las 8 de la mañana, y en dónde, es en la pista de Añasco o la pista de Arecibo, cuéntanos. No, no, es en la pista de Arecibo, vamos a estar usando el sistema de nosotros, ya que después el sistema de ellos tuvo problemas con la inundación, y María se lo llevó también en real, pero María no perdonó nada, hacia aquí, y aquí es la que María dejó esas cosas. Pero, pues, nada, nosotros estamos poniendo el sistema de nosotros y uniendo fuerzas para que se pueda dar el espectáculo, porque tú sabes que en las buanas por el mundo es pan, en las malas que tú sabes que están hechos, y en las cereales de carne y hueso, pues nosotros estamos en los mejorcitos. Una buena iniciativa de ustedes hacer este evento en pro Cheito Gómez, porque, tú sabes, en este momento es cuando él lo necesita. Eso es así. Ok, y yo le doy las gracias de parte de Revoluciones, de todos los que integramos Revoluciones por Minuto. Muchísimas gracias a todas estas personas, y los invitamos a que donen, ¿verdad que sí? Tengo aquí toda la información, pero vamos a ver cuáles son las categorías que se van a presentar mañana en este evento. Manolo. María, mañana se va a estar corriendo la categoría super pro, porque básicamente el grupo de super pro, el que va a estar haciendo el evento, y básicamente va a estar enfocado en la categoría super pro, porque además de eso, pues se va a estar corriendo también pases de prueba para todas las categorías, se va a estar corriendo además de eso, va a haber también una eliminatoria también de baby pro, y va a haber un evento para carros de calle también, las inscripciones son 50 dólares y 20 dólares para pases de prueba. Ok. Vamos a estar allí desde las 8 de la mañana, pases de prueba comienzan a las 9, y vamos a estar empezando el evento eso de las 1 de la tarde, si Dios así lo permite, y vamos a estar allí tempranito allí desde las 8 de la mañana, en un día chévere para compartir y recogerle fondos a Choy y tú. Qué bueno, eso es una gran iniciativa. Bien importante, gracias a toda esa gente. Claro que sí, muchísimas gracias a todos. ¿Verdad que sí? Tienen pases de prueba, comienzan a las 9 de la mañana, las eliminatorias desde la... A las 9 de la mañana comienzan los pases de prueba. Las eliminatorias, me imagino yo que empezarán a las 10, 10 y media, por ahí. Ok. A las 1 y empieza el evento oficial. El evento oficial empieza con a las 1. Ok. Qué bien, qué bien. Fíjate que si quieren donar, y tomo la oportunidad para decirlo ahora, pueden ir a través de PayPal, ok, a ERM, esto, Slash, Slash, Racing20B, a Yahoo.com, ok. El T-Mobile, él es el 787-690-0499, y la cuenta la tienen con Oriental Bank, número 10, 50, 59, 21, 49, a nombre de José Gómez Román. Así es que yo le deseo. Todo lo que puedan dar cuenta, todo cuenta, donen los dólares, sí, donen lo que sea. Porque es muy importante que donen esta vez, porque Cheito, todas las veces siempre ha cooperado, Cheito, es algo extraordinario. Y yo le doy las gracias a ti, Manolo, a Rafael Meléndez, y a Edric Rodríguez, ¿verdad? Que pues... Sí, abrícame la parte de esto, Che, a ver, que es un final de nuestro provocador. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero ahora... La cosa que pasa con esto, pero lo que pasa con esto es que también nosotros tenemos que dejar, además de que, tú sabes cómo es la fiebre, la fiebre es algo que nos apasiona, nos emociona, nos lo vivimos, es parte de nuestras vidas, se convierte en parte de nuestra familia. Exacto. Pero uno siempre pues, uno siempre disculpe, pelea, hace esto y aquello, pero ahora la verdad, pues ya tú sabes que hay que meter manos, hay que estar juntos, porque todos estamos en el mismo barco, todos queremos coger los mismos 1.320 pies de eso. Y en realidad, estamos juntos, estamos juntos aquí, esa familia rávica, y ahí yo quiero también aprovechar, para darle la gracia a través de tu programa, a toda esa gente de la diáspora, allá, hermanos residentes en la Nación Americana, Boricuas también con nosotros, que fue el que tú sabes que sacaron la cara durante el huracán, y me dieron manos y nos ayudaron un montón, de verdad que estamos bien, bien agradecidos de ellos, sabemos que ellos allá abajo, muchas veces se convierten a estar más puertorriqueños que nosotros, cuando están lejos, y de verdad que se lo agradecemos en el alma, porque la necesidad de allá donde ya estamos mucho menor, porque el puertorriqueño nunca se, no te digo que el puertorriqueño se levanta, porque nosotros no nos caemos, nosotros vamos a sacudirnos, y nos echamos para el lado, y seguimos para adelante, porque eso nos hicieron. Pero en realidad, ahora no se aclararon, nos ayudaron un montón, y estamos bien bien agradecidos acá abajo. Ok, muchísimas gracias. Manolo, pero ahora te tengo que preguntar, de la pista de Añasco, ok, y yo sé que algo bueno viene por ahí, cuéntame. Sí, el domingo de viernes, el domingo 17, subamos a la Casa de la Ventana Azul, nos vamos por ahí a Trabajo, tenemos sobre 120 casos inscritos, digo, confirmamos, tenemos la amenaza completa, la categoría de front wheel drive, en Puerto Rico está bien buena, esta fiesta está bien buena, tenemos todos el moto, el que está todo el moto está bien buena, viene el bella King, que es el más rápido manual del mundo, viene el tipo, junto al equipo de trabajo del completo, y todo el team completo, vienen, este, nada, todo el team caballó negro completo, caballó rojo, caballó negro, este, el combo completo, y vamos a estar pasando tremendo día, cada uno, el 45 años son ya, wow, está bueno, bajo la competencia, eso es donde todo, donde todo, yo llevo 21, 21 años con la pista de Añasco, 21 años, pero hace 45 años, que está abierta la pista, eso es correcto, la pista, la pista se inauguró originalmente, cuando era el autódromo más moderno, que había en el Caribe, ahora es, el callejón más HP que existe en el mundo, que era el autódromo más moderno del Caribe, y antes de ser la Universidad del Peligro, pues era una, era algo, este, súper, súper, súper avanzado, y era una pista de circuitos, de 2.2 millas, sancionada por INSA, y era, este, fue la primera pista, ese sancionó por M. Charay en Puerto Rico también, entonces, pero eso fue, o sea, en los comienzos de ella, en 1972, y, y luego, pues, la abandonaron, la abandonaron, y nosotros, pues, tomamos la iniciativa, compramos las facilidades, digo, las dificultades, no, facilidades ni ninguna, las compramos en el mismo, si ella me da clara, ella habló claro, yo no estoy por ahí, estoy sementando nada, este, y entonces, ah, que tú no cambias, tú no cambias, y él mismo, él mismo, no, yo no cambio, yo no cambio, yo digo las cosas como son, entiendes, a mí me encantó el otro día, ahí pasó algo el otro día, que a mí me encantó, y fue que cuando yo fui, este, a la vía, el joderí, ajá, Gaby, sacar cloche, irse adelante, y Gaby, me dijo, y dijo, papi, yo en carrera, yo voy para atrás, y yo dije, mi hermano, el deporte de nosotros está vivo, eso está vivo, porque le regaló, le regaló a la fanaticada de Orlando, de la fanaticada del mundo, una lección bien grande, exacto, y es que, la verdad, el caso es que muchas veces la gente compra carros, y se creen que son dioses, mi hermano, y usted puede tener el carro de carrera más rápido del mundo, eso es claro, el más rápido del mundo usted lo puede tener, lo que no me vas a vender, ni te voy a comprar, es que tú curas enfermedades, ni que tú revives muerto, nada de eso, usted no es un dioso, entiendo, usted tiene carros de carrera, y esto es un deporte, y esto es para pasarla bien, y disfrutar en familia, pasarla chévere con los panas, tripear, gufiar, eso es lo que es la realidad de este deporte, cuando yo oye, yo dije, wow, el tipo, de verdad, de verdad, que se le olvidaron los billetes, se le olvidó todo, lo que se me preocupó fue, vamos a enseñar, vamos a dar el show al público, y vamos a coger el caso, porque venimos. Así que no, llevaba este miércoles con cinco segundos, pase todos los días, tripa abajo, que no es fácil, pero para adelante, gracias a Gabriel, y el show que dio, y al Sollán también, que se la comieron, la botaron del parque, eso fue tremendo, tremendo marcha ahí. Sí, no, no, ellos dieron un espectáculo, hubo el clase, entiendes, el mundo entero, ellos no tienen nada que envidiar a nadie, ellos saben, claro, que a la vez, se lo tenemos respirándole en la boca, pero de la I, que ya sabe, que se se vomita ya mismo, si se duerme, estamos ahí, estamos en eso. Ok, y mira, fíjate que las Cano Racing, con 6.06 a 228, en el Nissan, tiene un World Record también, así que felicitaciones, oye. Felicitaciones a las Cano, ese hombre lo ha demostrado, claro, porque el que persevera en este mundo, triunfa, ese hombre es un éxito, ese hombre lleva años, de años, de años, corriendo con Nissan, y cogiendo los motores, que todo el mundo dice, que sirven para las cuerdas, para llevarlo a la escuela, por la mañana, a usted le los manda a Uber, pero él los pone a coger 5 segundos, casi, casi, estábamos en el borde, los 5 segundos, y la verdad que entre dos y las Cano, son dos monstruos de este reporte. Y viene el 5 ya mismo, y eso que ya, yo creo que para el próximo evento, hay un 5 de parte de las Cano. Sí, no, si no estáis al lado, oye, Manolo, y qué opinas de, de Quiles, Quiles Racing, ese 13B, bajo la tutela de Moncho Performance, con ese 6.30. Eso es otra cosa, eso es otra cosa, eso es otra cosa, de verdad, es la que hablamos de Claro, en realidad, eso es Michael Cabo Reja, que nos lo vean Michael, y entonces Michael Performance, y pues, ya tú sabes, que de verdad, que ese equipo trabaja, no se quita, ese equipo trabaja, Fabián y Ferita, los dos son dos guerreros, de los tiempos de Abiturgo, yo sé que Abiturgo, tiene que estar allá, en la tumba, y cantando el rollo, allá como que viene, que vamos, eso es así, que es, eso es, si, y no, ese era Fuego también, tiene que estar allá mismo, tiene que estar con misitos, sentados allá arriba, los dos tripeando, mirando a caballo, diciendo, diantre, como ha progresado esa cosa, están durando estos tipos allá abajo, no, 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 y también debe estar diciendo, diantre, al saber le llaman suerte, ¿te acuerdas eso? Al saber le dicen suerte, eso mismo, eso es así, no, pero había era clásico, era un viajero, este de Puerta Fuego también, él era, yo me levanto y yo amo este deporte, fíjate que tú fuiste uno, de los, de los, de las personas que vino con David Turbo, y vinieron, yo me levanto allá, este, primero llevamos un carro a Puerto Rico, a los Estados Unidos, o sea, nosotros llevamos, este, primero llevamos muchos carros a Dayton, después llevamos unos carros de muchos años atrás, también a Dayton, después llevamos, carros que hemos llevado, llevamos un par de carritos para allá abajo, llevamos todo el granito de arena ahí, de lo que ahora mismo se está, se le está hablando allá arriba, eso es, eso es claro, pero pues, estamos ahí, tengo buenos recuerdos, tengo buenos recuerdos de, de, de fotos. Yo me acuerdo, te acuerdas la vez que fuimos a Lakeland, que estuvimos allí en la, ah, yo tengo una anécdota, también nunca se me olvidó, te acuerdas, cuando nos fuiste a tirar una foto, que yo me puse a la casa, y tú dijiste, hombre, ¿qué le pasa? estamos ahí riendo a nosotros allí, la pasamos súper bien contigo, hay fotos, hay fotos, hay fotos de eso también, de eso tiempo hay fotos por ahí, sí, la pasamos, pero bueno, de verdad que todo mi respeto, ustedes hacen tremendo trabajo, llevan años ahí haciendo de trabajo, 14 años, que es más fácil, de verdad, 14 años, y no, esa trayectoria, esa trayectoria se respeta, eso es así, entiendo, de verdad, yo, por lo menos yo me dedico, yo me dedico mucho a unir las dos generaciones, o sea, yo tengo que trabajar con los chamacos, entonces, pues, este, yo, este, a mí la calle me encanta, yo, este, me sé el idioma de ellos de memoria, mucho el idioma de ellos, básicamente se lo inventé yo, y entonces, ¿qué pasa? el punto de eso es, que yo entiendo que tienen que haber una fusión de generaciones, porque ellos son los que vienen ahí, entiendes, uno tiene que apoyarlos y ayudarlos, porque ellos son los que van a seguir, lo que nosotros hemos hecho, entonces, si nosotros, si no apoyamos a ellos, ¿qué va a pasar con nosotros? entiendo, o sea, todo lo que hicimos, se perdió, sobre todo, darle trayectoria a esto, pero también, sobre todo, que tú los sacas de la calle, y los pones a coger en la pista, eso es muy bueno, y no, eso es bien importante, ya, eso es importante, eso es importante, pero también el trabajo que ustedes hacen, de informar como tal, es un trabajo chévere, porque muchas veces el corredor se sacrifica un montón, y ustedes lo hacen y que realzan, y, y le llevan al mundo, entiendes, la información, de qué se hace, de quiénes lo hacen, porque, porque, porque Puerto Rico, definitivamente, como quiera que sea, básicamente, eso nos gusta, va a cambiar, Puerto Rico lo hace mejor, esto no lo inventamos nosotros, no sabes, con el arroya bichuela, esto no sabe lo que es un toquín, hermano, usted no coge duro en la categoría de informe, como acá, lo dijo, lo dijo Manolo Pistón, oye Manolo, lo dije yo, lo dije yo, yo la digo, yo la digo, yo la digo, yo la canto clarita, yo la canto clarita, oye Manolo, y por qué Pistón, por qué Pistón, Manolo Pistón, pues ya tú sabes, pero yo soy el único Pistón, que tengo corazón de Jotón, porque, ok, ok, ahora sí, lo digo, no, 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 pero en verdad, seres humanos, seres humanos no son perfectos, pero pues, lo último ser humano puede ser, básicamente, este, toyotero, o, o, lo otro, no se puede, pero la verdad, esto es, ya tú sabes que Jotón, lo que hay es Jotón, es en la casa. Mira, fíjate, que te envían aquí, a través de las redes, Manolo dice, así es Manolo, nos dio la dosis, en esa pista, allí estaba yo, desde los ocho años, me recuerdo, de sus chistes, de Pepito, jaja, Stephanie Peyot, te envía eso. Si, no, saludos a Stephanie, saludos a Stephanie, que está por ahí, ya tú sabes, y nosotros, pues, siempre hemos tenido el piquecito de eso, y nos gusta vacilar, a la hora del evento, pues, estamos serios, estamos en la clara con vosotros, pero, el gesto, pues, estamos a las mismas, lo que te digo, o sea, esto es un deporte, yo siempre lo he visto, como para divertirnos, y pasarla bien, esto es un deporte, que bueno, lo que pasa es que los juegos muchas veces, inflan a la gente, pero básicamente, o sea, esto es esto, para hacerlo chévere, disfrutar, y compartir, y pasarla bien, y también, y también, esto es importante, o sea, aquí, tú estás en esta vieja, no estás para gozarte, no estás para sufrir, cuál es el avance. Exacto, mira, y Osvaldo Valdito Escobar, dice, saludos Manolo, así es que te envían saludos de todas partes, Manolo, eres bien famoso. Valdito, Valdito, saludos a Valdito, Valdito es de los buenos, saludos a Valdito. Valdito, nosotros hemos compartido con ellos en Santo Domingo, en todos lados, nosotros ya buscamos en Santo Domingo también, y la pasamos súper chévere, allá en Santo Domingo también. Ok, ok. Valdito la monta bien monta, muchachos, eso es, eso es, Valdito es a fuego a fuego, es chapulín, pero es chapulín, porque es nartito, Valdito, hay un montón de gente en este deporte, que son a fuego, ¿entiendes? Eso es así. Y van a ir a bajar a todos, y tú también, déjame decirte que tú no te quedas atrás, tú eres una persona que ha estado en este deporte, por muchísimas gracias, y nosotros te lo agradecemos, porque tú eres la voz, ¿verdad? Y tú, cuando te paras en ese micrófono, detrás de ese micrófono, tú dices lo que sientes, y por eso es que tienes esa gran fanaticada, y nosotros todos, todos estamos orgullosos de ti, por ser como eres, Manolo. Si no, yo me la vivo, porque la verdad que yo, pues este, yo me la vivo, yo sé de otra gente también que se la vive, ahora mismo, o sea, básicamente, la voz de oro de esto, todo el mundo puede decir lo que dicen, ah, que si aquel es el mejor, que si el del micrófono es este, que el otro, que el aquello, pero papi, el mejor de todo esto, en verdad, el mejor del mejor de todo, tiene nombre, ustedes discústense en el segundo, que el mejor del mejor de todo, se llama Tabín Figueroa, Tabín es el caballo, Tabín es la voz de oro de este deporte, y de verdad, de verdad que Tabín, después de Tabín, pues todo el mundo, José Guérez, el segundo este, pero Tabín es el caballo de eso, Tabín de verdad que es otra cosa, tremendo caballero también, y una persona súper, súper ecuánime y bien madura. Ok. Es como yo digo, Magda, unos adelante y otros después. Claro que sí, y déjame decirte, nuestro amigo Hugo Unpierre, tampoco se queda atrás. Sí. Hubo un tremendo, hubo básicamente, o sea, hubo uno de los pilares de esto, o sea, hubo una persona que, o sea, que básicamente, esa trayectoria de Hugo, o sea, es una trayectoria increíble, Hugo lleva años, de años, de años, llevo un montón de años en esto, Hugo había empezado antes que yo, yo desde Chamaquitos, estoy narrando carreras, y hemos compartido un montón de micrófonos, y así mismo las demás generaciones, o sea, vienen por ahí también, todos nos vienen, todos nos van, ahora mismo, con que esto está entregado por ahí, con que esto se atrapa a hacer el trabajo, poco a poco, se ha ido aprendiendo los carros, empezaron haciendo caseritas de cajones, calla ya, ensalina, fíjate, lo tengo que ir, yo siempre estoy colchándolo, yo siempre paso colchándolo, yo le digo, yo mismo voy hablando, como que muy rapidito, y le digo, bájamele, bájamele dos, que estás en queda, y poneme, y rápido le bajo dos, porque es la nueva generación, que viene por ahí, y pues ahí, eso se respeta, yo respeto las dos cosas, yo respeto a la nueva generación, los Chamaquitos que vienen por ahí, haciendo carros, pregando con todo eso, pintando carros, bregando en esto, porque es una industria bien grande, y yo respeto por eso, como respeto también la trayectoria de la gente, ahora también la gente tiene que entender, que se evoluciona, se cambia, o sea, llega a un punto también, en que a veces, pues, tienes que ir evolucionando con el momento, entiendo, o sea, si acaso, yo a veces, yo a veces estoy ganando una carrera de carro, y me quedo callado, mira, ahí Luis Felipe, ahí Luis Felipe encontró una foto, que estás tú, está con Keto, y está el señor Hugo Unpierre, oye, se ven, se ven, se ven de, se ven de maravilla, así es que, yo, tremenda foto, yo te agradezco muchísimo, muchísimo, este, Manolo, muchísimas gracias, te voy a llevar, a personas que te interrumpan, te voy a llevar como, como 20 años atrás, con los comienzos de esto, cuando, cuando, oye, 20 años atrás, los comienzos de esto, eso era un tripeo, porque nosotros en Puerto Rico, básicamente, sabíamos que, los fotores más rápidos, los pistones más rápidos, estaban en Puerto Rico, y yo me acuerdo, que nos paramos, salía con 30 mil personas, ahí en esos briches, todo el mundo con unos fotores, todo el mundo con unos pistones, la gente con fotores enganchados en el cuello, que eso pesa, mi hermano, usted tiene que tener el cuello de carbon fighter, el otro del están, porque para engancharte un fotor en el cuello, con una cadena, esa maja el pejo, no es fácil, oíste, tú ahí, ya cómo se ve, si, si es verdad, y a veces nosotros paramos, a mí nunca se me olvidaba, yo me paraba allí en la torre, miraba, y de momento se paraba, salito por ver nada, yo, ahí está señores, lo que el mundo entero entiende, que es el rotativo más rápido, del planeta tierra, ¿sabes quién es? ese es el jibarito del Tomás de Castro en Cagua, señores, Rafael Faripo Rivera, el que lleva los controles del proyecto de Kiko Chasichor, señores, ya tú sabes que el mundo se iba por ahí, ya que yo se quería caer, eso era un tripeo, ¿verdad? Sí, tremendo. Entonces venía, mira, entonces yo venía y cogía, miraba para el lado, y decía, a Tabin, y le decía, Tabin, ¿qué es lo que hay? y también me decía, pistones es lo que hay, señores, pistones es lo que hay en la casa, ahí está en el izquierdo, Rafael Fé, Rodán, en los controles, en el solo, rey, sus señores, el tipo que no estaba fácil, recuerdo, recuerdo de hace 20 años, hermano. Tremendos tiempos. Ok, 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 ah, bueno, muchísimas gracias por eso, Manolo, tú tienes que venir aquí, tienes, te tengo que traer, tienes que estar aquí a mi lado, pero te tengo que decir rapidito, dice, saludos, que no, el que no ha corrido en Añasco, no es Fiebrú. Eso así. Eso lo dice. Ahora, le falta, le falta, puede tener licencia en Echaray, pero no tiene licencia, licencia en la universidad, el peligro, oíste. Muchas gracias, muchas gracias, Manolo. Claro, vale, por ahí, tranquilo, un saludo, y con esa gente linda del dragueo, allá en la Florida, mis espanitas que están por ahí, escuchando, ahorita que no están escuchando, la gente que está en la página de nosotros, de donde llegamos por el portal, en Facebook, así que ya tú sabes, que la verdad que mañana esperamos para allá en Arecibo, el 17 estamos acá, en Añasco, mañana vamos a estar en Arecibo, compartiendo en el Profondo Cheipo, el 17 hacemos historia, con el aniversario más radical de todos, bueno, vamos a hacer mil loqueras, entre las mil loqueras, vamos a hacer un aniversario bueno, 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 eso es el domingo 17 de este mes, que vamos a estar en Añasco, y nos vemos más, entonces, un millón de gracias por compartir. Muchísimas gracias, nuestro Manolo Pistón, directamente del de Puerto Rico, señoras y señores, mil respetos para este gran señor, otra leyenda del micrófono, y la labor que está haciendo, de la aceleración, lo que está haciendo para el deporte en Añasco, es extraordinario, así que señoras y señores, vamos a hablar un poquito ahora, bueno, vamos a tomar la próxima llamada, porque sé que ahí están, olvídate, están las líneas, buenas tardes, buenas tardes, hello, sí, 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 hello, cómo te encuentras, oh my God, Eduardo, cómo estás, muy bueno, muy bueno, hola Eduardo, bueno, nuestro Eduardo Núñez, Eduardo Núñez, bueno, cuéntame un poquito, cómo fue el fin de semana para ti, en la pista de Orlando Spearwood, la semana pasada, bueno, fue un fin de semana fenomenal, este, llevamos nuestro nuevo proyecto, el Lexus, a estrenar, y, pues gracias a Dios, salimos por la puerta ancha, con la victoria, ahora no hay excusa, ahora no hay excusa, de la pick-up, bueno, veremos a ver, este, nunca me han sorprendido, dejado de sorprender, desde que tenemos el Dragster, y después la S10, y ahora el Lexus, veremos a ver, yo espero que nos dejen, poder ir a la pista, y correr ahí en paz, y mucha molestia, para poder curarnos ahí, y disfrutar, claro que sí, claro que sí, pero, quedó demostrado, el Lexus, te llevas la victoria, ok, y el primer lugar, y lo que falta, y lo que falta, y lo que falta de aquí en adelante, cuéntame un poquito de, acerca de tu Lexus, bad boy, cuéntame, básicamente, tiene todo trasladado, de la guagua, o sea, que mismo motor, misma transmisión, sistema de combustible, este, todo eso es igual, los únicos upgrades, que le hicimos al carro, fueron que la CITEC, nos auspició, una computadora, FT500, que la instalamos, y dos o tres detallitos más, que le hacían falta al carro, ya que el Lexus, era un carro rolling completo, no tenía nada puesto, o sea que, hubieron que gastar, un par de chavitos, meterle mucho, mucho, mucho tiempo, pero, bueno, en verdad, todo el mundo que me ayudó, mi hermana, mi papá, mi amigo Anthony Pérez, que fue el que me ayudó a montar el drag, desde un principio, Juni Performance, de Tampa, que también me hizo toda la soldadura, para la presurización, y todas las bases, que habían que hacer, en verdad, fue un trabajo bien fuerte, pero bueno, en verdad, llegó el punto, que yo estaba hasta cansado, de mirar el carro, todo el trabajo que había que hacerle, pero ya que estaba el carro ready, en verdad, no pude estar más contento. Que bueno, y yo, más contenta, porque, ya tú sabes que, el triunfo de ustedes, la alegría de nosotros, verdad que sí, así es que yo estoy sumamente, sumamente orgullosa, de toda la labor, de toda la labor, que ustedes hicieron, durante toda la semana, y todos los corredores, y lo que se sentía allí, verdaderamente, era algo familiar, y ahora mismo, podemos decir, que se va, ya falta muy poquito, para que el 2017, se vaya, pero, lo que dejó marcado, en las pizarras, quedó, para la historia, que tú crees. Así es, no, y en verdad, tengo que darle, este, muchas felicitaciones, al equipo allí, de la pista, de Orlando Speed World, que en verdad, la pista estuvo, en perfectas condiciones, todo el fin de semana, todos los carros, que estaban bajando, por ahí para abajo, estaban bajando derechito, corriendo, sus mejores números, hubieron muy pocas roturas, en el fin de semana, o sea que, el fanático también, pues se llevó, un show excelente, era mucha acción, yo estaba allí, mirando carreras también, porque en verdad, esos dos, dos JZ, que estaban bajando, 580, todo el fin de semana, en verdad, eso fue, impresionante, impresionante, bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por todo tu trabajo, durante todo el año, por dar un show, de calidad, en el Orlando Speed World, la semana pasada, ustedes son las estrellas, de la pista, y sumamente agradecida, de todos ustedes, que se dan cita, arriesguen su vida, y, pero, finalmente, saliste triunfante, y eso valió la pena. No, y gracias a ustedes, por siempre apoyar nuestro deporte, que si no fuese por, el, el media, que, que cubre el deporte, del import, no creo que, llegara a los niveles, de ser reconocidos mundialmente, eso, ustedes, yo sé que ustedes, trabajan fuerte, muy fuerte, para poder de allí, y llevarle la información, y las fotos, y los videos, a todas las fanaticadas, muchas gracias a ustedes también, si a ustedes, no sería posible todo esto. Muchas gracias, Eduardo, así es que nos vemos, el próximo año, por aquí, en Revoluciones por Minuto, gracias. Así es, muy buen día, bye bye. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada, adelante, estás en el aire, no, bueno, los que estaban ahí, que se fueron, verdad, le, le, vamos a exhortarles, que nos den una llamadita, al 407-260-0000, una vez más, Bombi, 407-260-0000, sabemos que están ahí, activaditos, también, más las felicidades, al equipo de Kilo también, sí, claro que sí, esos autos están dando que hablar también, es correcto, bueno, ahora vamos a transportarnos, a, el PRI, ok, al Performance Racing Industry, en Indianapolis, señoras y señores, el dueño del legendario, equipo Chip Ganassi, cautivó, la audiencia, este jueves, por la mañana, para dar inicio al primer día, de la feria automotriz, más grande del mundo, ok, el llamado, Racing Industry, el PRI, Performance Racing Industry, ok, que fue en Indianapolis, este año, oye, fíjate, y el que lo abrió, fue este, este señor Ganassi, que ha ganado, 17 campeonatos, y anotó, más de 160 victorias, incluyendo, 4, 500 Indianapolis, un Daytona 500, un Brickyard 400, las 24 horas, de Le Mans, 7 Rolex, 24 horas, de Daytona, y las 12 horas, de Seabring, ah, mucho trabajo, ¿cómo fue eso? Oye, páramelo ahí, porque, déjame decirte, este señor, sí que ha ganado, muchísimos eventos, compartió, sus primeros pensamientos, del principio, de las carreras, también, los esfuerzos, y las relaciones, con los pilotos, del equipo, ok, bueno, vamos a tomar, la próxima llamada, del día, adelante, estás en el aire, con Magda y Bombi, hola, buenas tardes, y buenos días, Magda, esa voz, esa voz, me suena conocida, ¿cómo estás? La Nani, en la casa, señoras y señores, bueno Nani, que te puedo preguntar, qué clase, fin de semana, pero para ti, la tenemos ahí, miren ahí, qué bella, se ve esa mujer, guapa la que es fémina, y luego fiebrúa, que eso es el colmo, de los colmos, ok, ahora, cuéntame un poquito, cómo te fue el fin de semana, Nani, bueno, pues el fin de semana, pues volvimos a tocar la zona de los 6 y 9, este, que pues que, dos eventos anteriores, pues estaban ahí luchando, para volver a tocarlos, pues por fin los tocamos, antes de que se acabara el año, volvimos a certificar estos 6, qué bueno, y, pues tuvimos unos inconvenientes, en el showdown de las starters, cuando nos tocaba dar el pase, la polea, pues había roto, pero anterior a eso, pues la Yareli, había dado su pase, y no, la pista no se había percatado, de que había un reguero de aceite, en la pista, y pues, las cosas pasan por una razón, quizás si hubiéramos dado el pase, eso a Dios, hubiera ocurrido, pero nada, satisfechos, contentos, llegamos al tercer lugar, y nada, qué bueno, el próximo año, venimos con muchas sorpresas, definitivamente, el próximo año, el próximo año, va a ser un comienzo, muy espectacular, para todos los corredores, ya con la astucia, que llevan del 2017, y con esos tiempos, que ustedes han estado haciendo, verdad, en el año completo, pues vamos a culminar, el 2018, como se debe, así será, bueno, Nani, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, que tengas una feliz Navidad, un próspero año, y que todo lo mejor del mundo, te deseo lo mejor, de lo mejor para ti, y toda tu familia, gracias a ustedes, por el apoyo, y que tengan feliz Navidad, y un bienvenido, feliz 2018, 2018, ok, gracias, la Nani, y la próxima vez, mami, aquí, en persona, si, claro, claro, yo voy a hacer lo posible, ok, muchas gracias, Nani, gracias a ti, bye bye, ok, gracias, bueno, vamos a continuar, con, vamos a continuar, con las imágenes, verdad, del pre-show, en, eh, Indianapolis, que las tenemos por ahí, gracias, por esas interesantes imágenes, gracias al corresponsal, Michael Ventura, que se votó, de VR Fabrication, vamos a ver, las tenemos todas por ahí, fueron excelentes, se votó, verdaderamente, se votó este gran señor, así que, mis respetos para él, muchas gracias, por mantenernos informados, de lo que pasó allí, en el PRI, es, ahí estaba la juguetería, de los mecánicos, por fin, se presentó allí, y ellos estaban todos locos, y sorpresa, pero muchas, presentando la nueva tecnología, que se va a usar, en el próximo año, y la nieve también, verdad, que cayó, hacía mucho frío, yo no sé cómo ellos, está nevando también, exactamente, pero yo sé que, el indio me está llamando, ok, vamos a, aquí a, verdad, estamos, estamos en el aire indio, pero puede llamar, al, al show, 407-260-0000, claro que sí, así que, como dije anterior también, indio, otro más del team de Abel, que está en la zona, los 7-0, que ya a mí me va a tocar, los 6 segundos, este, llevan tiempo con la máquina, este, tuvieron un percance, y eso, pero para la, nunca ser indio, siempre para adelante, tremenda familia, humilde, unida, y le deseo suerte también a ellos, en el año que entra ahora, porque van a estar ahí, el indio racing, verdaderamente, se votó, se votó allí, en la pista, dando un show espectacular, ya de última temporada, se ha votado, el indio racing, ahí está, tarde, sí, sí, bueno, bueno, tarde, claro que sí, oye indio, cuéntame, porque, tenía a todo el mundo, alborotado, en las gradas, cuéntame un poquito, pues, ya estamos en los 6 segundos, lo que pasa es que no lo pude demostrar, pero ya estamos en los 6 segundos, prepárense, prepárense, que este año 18, se lo pueda demostrar, eso es así, mírate que muchísimas cosas pasaron por allí, yo sé que ustedes, siempre cuando van a la pista, dan el todo por el todo, todo el mundo quiere ser parte del ganador, pero ustedes demostraron que esos récords existen, ¿ah? ¿Fueron uno? Sí, uno de esos, cuéntame. Tenemos que estar en, tenemos que estar donde todo el mundo está, vamos para ahí también nosotros, gracias a Ver Performance, a Juni, a mi familia, que están siempre conmigo ahí, dándome la mano, este, sí, ya tengo que acoger, para la próxima chacera, tan pronto abran una pista, y no se rompió, no se rompió, no se rompió, esta vez fui, cualifiqué, cogí, me eliminaron, pero me lo cae enterito, eso es lo que vale, y el 7-0 vale mucho, cállale la boca a mucha gente por estar ahí, ¿entiendes? Guau, y se lo merecen. Sí, y ese 7-0, si ven el octavo, era un pase de un 6 segundos, lo que pasa es que en alta tuvimos unos problemitas, que yo creo que ya los resolvimos, este, pero pues, hay que probarlo, hay que ver qué es lo que pasa. Eso viene, eso viene. Claro que sí, Indio, y yo te deseo lo mejor de lo mejor, a ti, a todo tu team, a tu hijo, que siempre está por ahí, a todos ellos, sí, a todos, gracias, gracias, bueno, les deseo una feliz Navidad, próspero año, y que tengan buenos récords, yo sé que el 2018, igual, va a comenzar, igual a todos ustedes, y a toda la fanaticada, fiebrúa, felicidades de parte del Indio Casing, todos, te pasen una feliz Navidad, y un próspero año nuevo, cuando venga ahora, que yo sé que van a ser buenos años que vienen. Claro que sí, muchísimas gracias Indio, y te deseo lo mejor de lo mejor, ok, y pues, ¿qué puedo decir? Gracias. Hasta el año que viene. Ok, gracias Indio. Cuídense, que sigan adelante ustedes también. Bueno, muchas gracias Indio. Bueno, ahí en las redes sociales, tenemos a todo el mundo escribiendo, fíjate que dice, Oscar Irán Reverón, dice, la negrita que nos tiene gastando el dinero, la nani. Los tiene gastando. Aquí, Goldo de Utuado dice, saludos Manolo, la onder en la casa, ok, y por ahí, siguen un montón, Yadis Colón, dice, lindos recuerdos de la pista de Añasco, y un sinfín de, ¿verdad? Saludos, Osvaldo. De saludos que nos, siempre, nos presentan a través de las redes sociales. Maldito, esas estales, este, ¿cómo te digo? Se lo merecen todas, a la Yareli, la Jenny, todas esas guaguas, están preciosas todas, hay que dárselas a todos. Espérate, no puedo irme sin, eh, mencionar a Chanito. Ah, sí, 7-0, ¿verdad? Claro, claro que estuvo por allí. Bueno, pero ahora, ahora, fíjate que Miguel Cotto, vamos a hablar de la pelea. Ahora, ahora puedes hablar de esa pelea. Él fue, ¿verdad? Él fue una buena pelea. Tienes que decirme sobre esa pelea, porque fíjate, no fue lo que quería Cotto, hablando así, como los locos, no fue lo que quería Cotto, pero él dejó, con gallardía, ¿ok? Pero también se fue con un bracito bien, con los biceps, se fue, y no era lo que se esperaba. Fíjate que hubo una gran sorpresa, porque Ali, Saddam Ali, demostró ser un guerrero, en el ring. Se dio de cuenta, la mano golpea y aprovechó. Sí, fue un gran pelea. Sí, gran pelea. Claro que sí. So, creo que fue una pelea sumamente, eh, concurrida, y se los dije, va a ser una pelea sumamente larga, larga, y fue larga, pero, al Cotto está lastimado de su brazo, creo que fue en el, en el round número siete. Siete. El lado izquierdo es su kill. ¡Woo! Hasta que se fue de la pelea, y fue todo. Exactamente, yo creo que eso fue, sí, lo que marcó el final, ¿verdad? El no ganar la pelea, porque cuando salía Ali, salía con golpes duros, y se retiraba. El, eh, Cotto, eh, daba golpes, pero no daban fuertes, ¿ok? No eran tan fuertes, la tienes por ahí, ¿verdad? La estamos viendo ahí, sí, fíjate, ahí está la pelea. I know that left hook by Cotto is a killer, if he doesn't use it, yeah, it's a put you right down. Oh, yeah. I never really knew who Ali was, yeah, but after the fight, I was like, wow, it was a good match. Vamos a coger esa próxima llamada adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Eran unos minutitos nada más que teníamos por ahí, pero, anyway, pero fíjate que Cotto, pues, él hizo, quería irse con otro triunfo, no fue lo que él verdadera. He looked sharp, he looked sharp. Tenemos una llamadita adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Te queda un minutito. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Buenas tardes. Ay, buenas tardes. ¿Aló? Dígame, dígame. ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? ¿Cómo estás usted? Muy bien, muy bien. Esperándola. ¿Qué oyes? Esperándola, 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 El culo. Seguro, seguro. El culo, el culo, que si yo pedo voy a este número de culo y ustedes los oyes, todos los anos. Ah, ok, ok. El culo, y yo tengo, tengo el ingorito mío y tengo el chacha 22, yo también lo tengo peguelado. Mira, señor, lo queremos invitar a que venga el programa en persona. Me imaginen, como a mí no me invitan, pues yo no voy. Si usted me invita, yo voy a ir. Oye, entonces le llevo a dos con joyos. No voy a chichos con joyos. Claro, con pollo. Con pollo, con pollo. Con pollo. Señor, señor. Con pollo. ¿Cuál es el nombre suyo? ¿Cuál es el nombre suyo? Mi nombre es Don Joyito Hernández para terminar tu pie. ¿Joyito? Oh. Don Joyito Hernández. Don Joyito. Don Joyito Hernández. Don Joyito. Don Joyito. No queda mucho. Yo soy de joyete, no lo juro. Oyente, oyente. Gracias. Gracias. Así que. Saludos, Chano. Ok. Bueno. Bueno, 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 amigo, fíjate, espérate, espérate, te voy a dejar, como tenemos un solo minuto, te voy a dar el privilegio de que tú despidas el programa en el día de hoy. Dale. Hasta la próxima semana. Dale, dale. Bueno, pues entonces, nos vamos a oír la próxima semana, el próximo sábado, con, 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 ¿cómo que se llama? Jámonos, Jámonos. Jámonos. Evoluciones por minuto. Con los cabos, de carrera, y con todos los pichadores que ustedes tienen. Muchas gracias. Gracias. Que corren, y colitos, 7 a 18. Bye. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Nos vemos en la pista. Mucho coquito.